Lo que queremos inicialmente es solicitar la participación de las personas artistas que ojalá que el Consejo tome ese acuerdo, que cuando haya actividades masivas relacionadas con arte o cultura haya la participación de mínimo una persona artista de acá para ayudar a impulsar la carrera de esta persona y también que haya el conocimiento de la obra del artista de Pérez Celedón entonces que se haga una especie de acuerdo en ese sentido Esta fue una de las petitorias que hizo el presidente de la Asociación de Desarrollo Específica de Arte y Cultura de Pérez Celedón al Consejo Municipal De acuerdo con el dirigente la intención es buscar apoyo para los artistas del cantón En la lista también se incluyó tener un espacio en el Complejo Cultural para atender a la población Además a futuro que les donen un terreno para contar con sus propias instalaciones Otro requerimiento que tenemos como asociación es que nos gustaría tener un espacio tal vez acá en el Complejo Cultural para el funcionamiento de nuestra oficina como ocurre por ejemplo con la Asociación de Escritores con la gran diferencia que nuestra asociación no solo tiene personas de literatura sino también de danza, de teatro y trabaja también la parte cultural que la parte cultural es ese concepto enorme que engloba todas estas manifestaciones y expresiones artísticas Castro aprovechó para solicitar que los integren a la Comisión de Asuntos Culturales que tiene el Consejo Y estamos muy interesados a través de algunas acciones que tiene el Ministerio de Cultura también de impulsar el reconocimiento de lo que es la parte cultural inmaterial que sería todas esas historias, prácticas que tienen las comunidades y que sería en esto también hacer una coordinación del gobierno local y también con DINAECO para poder a través de las asociaciones de desarrollo ya sea por la parte de la infraestructura así como el conocimiento de la comunidad ir identificando estas personas portadoras de tradición también entonces la Asociación de Desarrollo Nuestra puede funcionar para proponer estos proyectos estos programas también de llegar a la comunidad Y por supuesto apoyo económico Si hubiera alguna especie de presupuesto para arte y cultura poder como pensar en algunos proyectos que se pueda trabajar con la parte de gestión cultural de la municipalidad y captar presupuesto para arte y cultura y beneficiar las condiciones de las personas que están en este momento trabajando en cultura y también impulsar el conocimiento de las obras De esta manera se espera un mayor apoyo para el arte y la cultura